Música Haciendo de la construcción participativa un ejercicio inclusivo para el desarrollo de una educación de calidad la Secretaría de Educación Departamental del Chocó realizó el foro educativo departamental Matemáticas con todos y para todos donde hicieron presencia con sus aportes cerca de 200 asistentes entre estudiantes, docentes, directores de núcleo, rectores, formadores, tutores y funcionarios de la SED Chocó Pues es importante porque es la discusión de un tema fundamental de la enseñanza, del aprendizaje la educación es un tema solamente de los educadores, de los directivos docentes, de los niños es un interés general de la sociedad y el que haya una participación amplia de todos los sectores de sectores del gobierno, de ONGs, de universidades, de instituciones que están en el estado y de la comunidad en general permite que se pongan en análisis y en contexto la importancia de mejorar la educación y en este caso de mejorar la enseñanza de las matemáticas y algo importante, la utilidad de las matemáticas en el diario quehacer, en el diario de los ciudadanos Estos espacios son muy importantes porque nos ayudan a capturar todas esas reflexiones de los actores de la comunidad educativa es decir, los padres de familia, los docentes, los estudiantes, los directivos y aquellos actores sociales cuyas reflexiones son fundamentales para nosotros definir cómo ve la comunidad en general la educación ya sea de una institución o de una región o de una localidad Con esa información nosotros podemos hacer recomendaciones para desarrollar ajustes o mejoras o reorientaciones a las políticas educativas que estamos implementando tanto a nivel departamental como también a nivel nacional Hemos identificado muchísimas dificultades con respecto a las matemáticas y más los resultados internacionales nos han mostrado que efectivamente seguimos teniendo esa clase de dificultades se pretende centrar todos los esfuerzos con respecto a la enseñanza de las matemáticas y al fortalecimiento de la formación de los docentes que ya están en nuestras aulas para el desempeño y un mejor nivel de calidad en la educación matemática La primera cosa que se debe realizar es que los docentes sigan con esa conciencia de cambio en sus prácticas educativas desde que tengan la conciencia de que necesariamente tienen que hacer unos cambios que afectan los procesos educativos realmente los procesos en todas las áreas van a cambiar entender que la evaluación de la evaluación yo puedo extraer muchas acciones específicas para mejorar mis prácticas Con la conformación de las mesas de trabajo discutiendo sobre los ambientes de formación evaluación de las matemáticas y la formación de agentes educativos el foro departamental presentó las conclusiones que serán la propuesta de la delegación chocuana en el foro educativo nacional Me parece que ha sido una experiencia muy enriquecedora a pesar de que no soy el área de matemáticas siento que he aprendido mucho he entendido muchas dinámicas que se manejan en la Secretaría de Educación y algunos procesos para el mejoramiento de la calidad educativa Que hay la necesidad de los docentes de replantear la manera como se viene enseñando la matemática de los estudiantes la manera como vienen haciendo las prácticas de lo aprendido y de los padres de familia que le hagan acompañamiento a sus hijos en los procesos matemáticos que tengan a su alcance Me parece que es muy importante porque si bien sabemos la matemática es es la materia una de las materias más importantes y la que más pereza le tenemos porque los profesores no saben impartir ese conocimiento que tienen de nada me sirve ser un profesor tener miles de diplomas y no tener pedagogía para enseñar a mis estudiantes o sea que es muy importante este foro en este caso porque están ayudando a que cada día las matemáticas sean mejores Hay que perseverar hay que seguir hay que saber moverse porque los tiempos cambian y hay que acostumbrarnos y para poder movernos en la actualidad Esta jornada de construcción participativa finalizó socializando las conclusiones de los ejes de discusión lo que decantó en el desarrollo de soluciones para el mejoramiento de la calidad educativa así como la selección de 20 de los 30 participantes de la delegación del Chocó que irán al Foro Educativo Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!